hola hola amigos como están estoy grabando desde walmart y bueno me preguntan mucho por los tipos de harina para hacer el pan para hacer los pasteles y ahorita pues estoy viendo para la rosca de reyes bueno amigos yo les voy a ir directo y al grano hay muchos tipos de harina como ven demasiados tipos y marcas entonces yo les voy a decir que se vayan por la que dice aquí en eeuu para hacer pan que diga por el flor esta ok esta que la del osito a veces está la marca walmart no está entonces brev por ok chicos todo esto me costó a mí traducirlo cuando yo no sabía nada de esto verdad entonces traducía yo y para los pasteles uso la que dice old purpose all purpose todo uso todo uso esta es de la marca de walmart y pues bueno aquí ya se van con otras marcas pero es lo mismo esta es harina integral esta celebración esta tiene esa harina preparada igual para pasteles pero no me gusta usarla ya trae ya tiene este royal polvo de hornear ya tiene y sal no me gusta estamos a la vista entonces prefiero siempre usar la de todo uso y mejor agregar prepararla yo misma con su polvo de hornear y sal lo que lleve la receta hay muchas personas que ocupan la de todo uso para hacer pan pero sinceramente yo como aprendí el chef que me enseñó pues nos explicó toda la teoría y demás entonces la de la harina especial para pan es ésta porque trae la cantidad suficiente de proteína para que nuestro pan nos quede pues con esa miga de pan verdad la otra también les puede funcionar pero yo siento que tarda más en trabajarse y no queda igual amiga entonces hay ustedes verán pero yo les dejo lo que yo he aprendido levaduras bueno amigos levaduras yo también tenía esa confusión porque aquí tenemos dos marcas diferentes bueno es la misma marca pero son dos diferentes ok está activa levadura activa y está que es como para directo a la máquina y aquí tenemos los paquetitos de las mismas pero el sobrecito ok entonces lo que yo entiendo es que y esta es la que yo uso y yo cometía ese error verdad también de agregarla directamente a la batidora entonces lo que yo notaba que los granitos de la levadura pues como que tardaban en deshacerse entonces más para que vean uno va aprendiendo lean o traduzcan si está en inglés traduzcan lo que bajen es el traductor y lo que tienen que hacer simplemente es que éste se disuelve con líquido líquido a una temperatura que atrás dice y ya después des y se activa también con un poquito de azúcar dice que yo lo activo con un poquito de azúcar y harina y ya una vez que la tengamos listas y activada ahora si se agrega a los demás ingredientes ok está a la diferencia con esta lo que yo leía acá atrás es que no tienes que hacer eso se pone directamente a los polvos hay de esos comentarios chicos si ustedes saben más tienen más conocimientos todos aprendemos de todos así es que yo les comparto mi humilde este y mis humildes conocimientos verdad que aprendió también aquí están otras que dice faz rápida que es rápida entonces solamente que es de la marca de walmart perdón por mi cara porque me acabo de parar me vine directamente dejando a mi niña de la escuela bueno yo también les comparto esto chicos los errores a mí yo aprendí con un chef verdad y yo vi que él le agregó la levadura directamente con los polvos con todo pero jamás nos explicó que pues había diferentes tipos de levadura entonces es ahí donde uno va aprendiendo también y pues a veces nos toca hacer nuestra propia investigación por acá buscando cositas para las roscas yo no voy a vender pero voy a hacer para nosotros deje sacó mi lista huevos vamos a ver en cuanto está santo claus dios de mi vida y no puede ser está muy cara la llevo no la llevo la llevo no la llevo no sé mi cuñada me dijo que en una tienda lo vio ella en la cartera de 30 en en 8 en 6 dólares